bienvenidos a león vapor tv hoy vamos a ver el kailin 2 rta de bandy vape vamos para abajo vamos a verlo y al final les voy a decir mis opiniones que me pareció este rta vámonos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora sí vamos a hablar un poco más sobre... ¿Qué me pareció este dispositivo? ¿Qué me gustó? ¿Qué le encontré? ¿No? En primera, cuando lo vemos el deck, que es como una halfpipe, como una media luna, se ve muy amplio. Sin embargo, al tratar de meterle resistencias muy chonchas, se siente limitado el espacio, se siente que no vas a poder maniobrar muy bien. Se me hizo un poco limitado el espacio del deck. Otra cosa es este sistema. Yo sé que en el video del link take, creo que si no lo han visto se los voy a poner allá arriba. Dije que me gustaría ver un RTA con este sistema de apertura. Ya no. Ya no. En primera, es sucio. Se llega a ver suciedad, o sea... Se llega a salir un poco de líquido. Aparte de que se siente frágil, o sea, no sabes cuándo... Siento que se me va a romper pronto. Lo voy a seguir usando y estoy seguro que se va a romper un día. Va a dejar de funcionar, ya no va a abrir, ya no va a cerrar. No sé. Se me ha abierto en el bolsillo, se me ha abierto en la mochila. Un poquito peligroso. Con cualquier movimientos, ya se abrió. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hubieran podido hacer también un poco más amplias las bajadas para el algodón. Otra razón por la que creo que no está hecho para meterle resistencias tan chonchas. Ya que si vas a meter resistencias grandes, vas a necesitar mucho algodón. A la hora de bajar a los puertos, son un poco limitados. Y no nos van a permitir meter tanto algodón como queremos. Le vamos a tener que estar peine y peine y peine hasta que quepa y sobre un poco de espacio. Eso se me hizo que lo hubieran podido hacer un poco más grande, un poco más choncho. Sin embargo, lo he wickeado peinándolo. Le he puesto el algodón sin peinarlo tanto y que se llene de algodón la entrada de líquido. Y wickea. Puede que wickee un poco más lento, pero wickea. A mi RTA le han estado saliendo como puntitos naranjas. Pero ya vi que se están empezando a quitar. Ya los puedo quitar. A ver si encuentro uno para enseñárselos. No sé si sea como suciedad o qué. Uy. Uy. Bueno. Un poquito, pero se limpia. Por otra parte. Mucho sabor. Las entraditas que son por debajo, que van a pegarle todo por debajo al... Son un chingo de hoyitos. Le va a dar directo las resistencias. No importa si las acomodes un poco afuera, un poco adentro. Da facilidad para errar también o para ponerle diferente... Ajustar de diferentes maneras las resistencias. Si las quieres pegaditas, si las quieres un poco más abiertitas. No importa porque la entrada de aire hacia la resistencia es directa. Es directa y es inferior. Así que mucho sabor. La verdad nada mal de vapor. Yo traigo resistencias de 0.18. Le estoy dando a 80 watts. Son de acero inoxidable, creo que 26. Disculpenme, nos interrumpieron con una llamada. Estoy grabando con mi celular. Como les decía, son resistencias de... Quedaron a 0.18. Acero inoxidable de 26, calibre 26. Unas 7 vueltas creo que fueron. No chorrea, no se mea. Además de que es un poco cochino de acá. Nunca se me ha chorreado ni por abajo, ni por arriba. Nunca ha burbujeado en el calor cuando lo dejo en el coche. Me ha pasado con algunos otros, pero con este no. Y viene con dos drip tips. Holla at your boy, porque eso a mí me mama. No como el pinche Kylan Mesh, que viene con un solo drip tip. Esa revisión se viene próxima. Así que recuerden, esos cigarritos, aviéntanos a la chingada. Encuentren algo con que puedan dejar de fumar. Si no es esto, tal vez pueda ser esto. Algo más chiquito, más portátil, más coqueto. Tal vez podría ser algo así. Más colorido, más bonito, no sé. Tal vez podría ser una de estas cosas. Que si son principiantes, si no se saben la ley del OM, si no saben qué quiere decir OM, ni siquiera lo toquen. ¿Ok? Pero, se vale. Nada más hay que leer un poquito más. Y ya. Yo soy Leon Vapor. Es un placer traerles con... Es un placer traer con... Es un placer traerles el Kylan 2. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!